hey gente que tal como van todos chicos bueno bienvenidos una vez más al canal de yancha el canal de yancha play mira la carrerota que tenemos tenemos una carrera que se llama top speed es una carrera como a 43 puntos a ver son 43 puntos y somos muchos jugadores cuántos somos somos 20 corredores vamos a ver qué pita esto cómo se da el tema es que yo me la quiero ganar estaría buenísimo si me la gana pero esto va a ser complicadísimo entre tanta gente va a ser muy complicado a ver a ver necesito agarrar algún compañero que quiera prestarse para agarrar el rebufito y escaparnos a ver quién se presta a quién se presta a ver es que toda la gente por acá mira cómo se queda el coche mira mira cómo se frena mi coche se frena solo todo para que esperemos a los de atrás los de atrás se agarran el rebufo y yo tengo que mi coche le baja la velocidad para poder tener que esperar a todos estos mira bueno vamos a ver acá tengo a un parme podría ser qué pasa maldito me hizo perder el punto me hicieron perder el punto así es fácil y así es sencillo vamos a ver si los agarramos el tema es que no me puedo perder de la punta de esta gente no les puedo perder porque sino simplemente se me van a ir y va a ser medio complicado aunque en esta carrera tan larga y de mucha recta con agarrando el rebufo no sería complicado volver a agarrarles otra vez el ritmo a todos a no ser que te la que es muy fuerte bueno 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 uy me acabo de pegar uno re fuerte acabo de perder un montón de tiempo acá así de fácil me he puesto 10-11 por qué salió la gente también se ha habido como tres jugadores parece vamos a ver no me preocupo no me preocupo porque toda la gente está acá adelante está muy en fila a ver cuántos segundos me llevan me llevan seis segundos apenas voy de 11 y solamente tengo tres segundos de diferencia es fácil agarrar a esta gente de una vez que le agarras el rebufo a uno te vas directo hacia el primer puesto fácil vamos a empezar vamos a empezar a agarrar el rebufo a esta gente el tema es no pegárnosla por favor por favor te lo pido John Chao es que difícil es difícil que no te la pegues con nadie acá uno por uno por uno uno por uno uno por uno mira lo hermoso que es esto tanta gente que hay acá es que es difícil que te pases limpio en medio de tantos autos cuando van a no sé aquí y es que siempre yo agarro la peor parte siempre me toca la peor parte como me paso acá hasta el otro punto ay no maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea me quería saltar de un lado al otro y dije bueno vamos a aguantar un poquito y lo hago más adelante y justamente cuando lo quería hacer más adelante tenía un bache de cemento grande como una casa y no pude pasar bueno no podemos permitir que se nos vayan tan lejos para poder agarrar rebufo a esta gente vámonos por este lado no quiero agarrar esa maleta de rampa a ver a ver la people de que va bueno tengo acá adelante a uno que me podría empezar a dar su rebufito a ver si podemos hacer algo a ver a ver a ver a ver que se pinta acá ya lo voy a empezar a agarrar ya lo voy a empezar a agarrar por favor muñeco espérame vamos a ver si entiende vamos a ver vamos a ver si este hombre se da cuenta que la intención mía no es viársela sino que empezamos a agarrar rebufito y nos vayamos entre los dos bueno pero acá si es complicado agarrarse uno con el otro a ver a ver a ver a ver veintiún segundos no se me fueron muchísimo los primeros no sé si los voy a poder alcanzar está complicado ahora vamos a ver acá se ha pegado alguno se ha pegado uno se ha pegado bueno nos ponemos 13 y la fila está ahí nomás será posible que me lleven tanto será posible que el primero me llevara tanto no creo no creo que me llevara tanto uy va a caer encima de este voy a caer encima de este bueno 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 vamos vamos ya mucha concentración 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 te lo pido por favor vamos a atravesar a uno no sé cómo vale me pongo 11 y ahora el primero solamente me lleva 13 segundos que no son tantos se podrían llegar a recuperar porque el primero se le va a bajar la velocidad y nosotros vamos a agarrar rebufo y lo vamos a alcanzar solamente que los puntos ya se van agotando no ya va a ser imposible va a ser imposible y acá la gente me la quiere liar mmm no 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 necesito agarrar rebufo por favor a ver este a ver a ver a ver a ver a ver quieto acá acá hay gente que se la esta pegando bien bien vamos a ver 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 acá ojo que acá hay una fila de 3 que se puede empezar a complicar todo uy 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 no se como pase pero en medio de esos dos uy 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 cuantos puntos quedan quedan pocos puntos no se como va a terminar esto pero quedan pocos puntos uf ay no 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 cuando quedan solamente 3 puntos cuando quedan solamente 3 puntos mira como me la pego de que forma no por favor la que ya fue uf 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 no que final no puede ser de que quede de que quede la que quede como tercero creo no puede ser no puede ser a ver vamos creo que quede como tercero algo así cuarto tercero nada chicos me lo pude haber ganado y quede tercero así que nada chicos si les ha gustado la carrita like suscríbanse nos vemos en un próximo videito gente chao chao y j Gracias por ver el video.